El municipio de San Juan anunció que adquirieron una propiedad para habilitar en el futuro un albergue para ancianos. El proyecto Casa Abuelos albergaría unos 75 ancianos en su etapa inicial y ubicará en la antigua sede del negociado de investigaciones especiales al lado del Parque Luis Muñoz Rivera, cerca de Casa Cuna y frente al antiguo Canal 11. Un hogar municipal para niños abandonados, según Santini, la estructura fue adquirida libre de costo mediante legislación de José Nuno López y agregó que aún no hay estimados del costo del proyecto y no anunció fecha de apertura.